Pino. Problemas. A ver, presta. Presta, Pepi. A ver, pues, te lo voto. Ahí va. Una, dos, tres. Corre, Pepinacho, gacho, gacho. Corre, Pepinillo, illo, illo. Ay, qué guapo. Ahí va. Uno, dos, tres. Ay, qué guapo, mi nene. Uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está hijo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ay, silencio! Silencio. Silencio. ¿Qué pasa con ese bebé? ¿Qué pasa con esa criatura? Ay, qué guapo. Ahí va. Uno. Uno. Abajo. Abajo, pues. Eso. Good boy. Good boy. Ahí va. Uno. Dos. Tres. Ven, papi. Ven, mi vida. Good boy. Good boy. Uno, dos, tres. Muy bien. Good boy. Good boy. Good boy. Ahí va. Corre, Pepi. Bien, Pepi. Bien, mi amor. Gracias. Good boy. Good boy. Abajo. Abajo. Good boy. Corre, papi. Oye, coye, coye. Corre, papi. Corre, papacito lindo. Muy bien. Gracias.